hola hola chicas bienvenidas un día más aquí al canal del blog y voy a comenzar el vídeo del día de hoy compartiéndoles un rico almuerzo que estoy haciendo en casa aquí para la familia ya que esta semana mi esposo estuvo aquí y bueno estoy consintiéndolo un poquito así que lo primero que voy a estar haciendo es el almuerzo y luego de allí les voy a compartir todo lo que le traigo en el blog teol de hoy así que acompáñame a cocinar que hace rato no les comparto como una recetica así fácil de las que hacen sus amigas nada he's looking back at me I don't know what happened guess we weren't meant to be we ¡Gracias! 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 Hace unos días el vacuum este que es una nueva versión más novedosa y yo creo que a muchos leur va a encantar. Este vacuum es la version así que muchas dicen hace falta que haga esto para no tenerme que agachar porque que creen este vacuum lo hace. Voy a abrirlo aquí con ustedes y vamos a probarlo. el enlace va a estar ahí abajo por si alguna decide comprar este súper mirenlo aquí es de esta marca que les he compartido varios productos de limpieza de esta misma marca que tiene muy buena calidad miren quiero que lo vean allí como terminé de fregar está ideal para aspirar el piso y probarlo en el día de hoy chicas una vez que abrí la caja empecé a sacar las piezas que estaban muy bien acomodadas una por una esta es la base que es muy importante y esto me encantó miren el tamaño de lo que es el motor y el cubo de almacenar la basura aquí trae lo que es el cargador para ponerlo engancharlo en la pared si gusta y darle un espacio y miren el tubo este que grande está realmente me encantó por allí se quita y se pone lo que es el filtro y este botón de aquí es para utilizar lo que es el vacuum y me gusta que es digital es la palabra que andaba buscando es digital ahí vas a ver que tiene las diferentes velocidades y también a la hora de ponerlo a cargar te va a decir cuánta batería tiene o cuánta necesita y cuando esté terminado de cargar ahora voy a pasar a leer un momentico aquí el manual porque él trae una pieza como que diferente a las otras que es lo que me agrada y me llama la atención de este vacío estaba muy emocionada por mostrárselo también pueden ver que trae este filtro que este filtro viene extra por si tú quieres lavar el que trae puesto y colocárselo allí vamos a estar quitando la base como pueden ver este es el filtro donde lo puedes estar cambiando míralo aquí lavar uno ponerlo a secar y lavar el otro y poner el otro y de esa manera puedes seguir utilizando tu vacío el tanque está espectacular chicas me gusta que es bastante grande que es transparente que puedes ver toda la suciedad que guarda adentro y el motor se ve muy bueno lo más importante es el tubito este que lo mejor que tiene es esta flexibilidad que ahora se lo voy a compartir esto es lo novedoso de este nuevo vacío así que vamos a colocarlo esta pieza aquí me encanta el color y esta pieza aquí y ya estaría listo aquí tiene la batería chica que vino con con el el vacío que le estuvimos colocando es esta de aquí vamos a ponerle por aquí abajo que tiene el una vez donde está aquí aquí para ponerla a cargar así de simple y ya pueden ver aquí que se prende esta luz y está parpadeando me encanta que sea digital aquí tiene la marca del vacuum y ahí te va a decir cuánto está cargado y cuándo complete genial así se ve lo que es el cepillo y algo que me gusta mucho chica es el tanque que tiene miren qué capacidad vamos a esperar que cargue un poquito para probarlo una vez que estuvo completamente cargado ahora sí es la prueba de fuego vamos a probarlo y aspirar bastante aquí toda el área de la cocina quiero que vean la flexibilidad que tiene el vacuum y que entra en todas las esquinas sin ningún tipo de problema se siente bastante ligero me encanta la luz que tiene porque va recogiendo bien quiero que noten aquí la toma que le hice con estos enormes granos y semillas como a pesar de ser de tamaño grande pues el vacuum los aspira todo ya que tiene buena potencia el motor quiero que observen los granos que yo eché en el piso para darle una idea de cuán grande es el tubo de aspirar y cuánto aspira son semillas y quiero que vean como quedaron todas todas allí a ver allí como quedaron todas allí en lo que es el tubo de aspirar todo todo los recursos bueno chicas lo novedoso de la máquina está justamente aquí en esta parte de aquí voy a girarlo y quiero que vean esto miren para acá como se pone flexible y no tenemos que virarnos para limpiar vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Y bueno chicas, miren, tiene el tubito este aquí con esta boquilla Que esto me encanta porque podemos limpiar nuestro carro Esto tiene bastante potencia Lo encendemos aquí Y aspiramos todo Es decir, si tienen mascotas, si los niños en ocasiones comen en los muebles Esto es ideal para limpiar las esquinas porque el tubo cabe perfectamente Y aspirar cualquier tipo de mueble o lo que ustedes tengan en casa Ok chicas, entonces voy a estar dejando el link y el cupón de descuento de este Vacuum Allá abajo por si alguno lo quiere comprar Simplemente le da click, pone el cupón y le va a salir pues en descuento Vamos a seguir aquí en el blog que hoy Estuve subiendo todo lo de otoño para aquí arriba Para ver con qué me voy a quedar Qué voy a sustituir Y qué me sirve para la decoración de otoño de este año Vamos para el mes de agosto Pero ya hay que empezar a decorar Solo tenemos el mes de septiembre y mitad del de octubre Porque de ahí ya se forma la locura navideña Y quiero disfrutar un poquito más el otoño esta vez Y traerles contenido a ustedes Como pueden ver La decoración simple de su amiga Nadie Va a ser la misma Estuve moviendo el espejo Y dándole un toque ahí La mata está un poco virada No pasa nada Y vamos a ver qué sirve de allí No quiero cargar mucho con muchas calabazas Mucho esto, mucho lo otro No, vamos a dar un toque otoñal Con un color elegante Que se vea bonito Pero no recargado Que el otoño llegue al hogar Que se vea que estamos en otoño Pero no recargar el espacio A que parezca una tienda No quiero eso Y voy a tratar de balancear La decoración Con no traer mucha decoración Que tú entres Y lo que parezca Es que estás vendiendo Todo lo que hay en la sala Vamos para allá ¡Suscríbete al canal! Colocar este árbol de aquí allá afuera Comprar otro más Yo no me recordaba que fuera tan grande Para ponerlos así al ladito de la puerta Pero me parece Que Me va a llegar hasta el techo Me va a llegar hasta el techo Tengo que ver cómo queda Porque es que no quería O no quiero poner mucho naranja Como tengo blanco Siento que el naranja Es demasiado llamativo En contraste Con el blanco Los colores que tengo aquí en la sala Va a llamar demasiado la atención Y el naranja El año pasado Decoré con naranja Pero no es como mi tono de otoño Prefiero Un color Así Corgoña O Los colores tierra Marrones Oscuro Antes que este color Así que posiblemente Ponga este arbolito afuera Compré otro más Y los ponga afuera De decoración Con Con una corona Y siento que ya le daría Un toque bonito Y otoñal Al portal Y como tiene techo No se va a maltratar Ni nada El árbol Pero está bien Bien bonito Ok Chicas Entonces Le digo No queremos Anaranjado Para este otoño Más o menos Voy a buscar Una tonalidad Así El verde oscuro Es un color Otoñal Porque miren Las hojas se van poniendo así Todo lo que sea En la gama De colores Tierras Oscuros Naranja Desde el más Intenso Hasta el más oscuro Va perfecto Para el otoño Aquí hay un olor más rico No sé de qué Pero miren Me voy a ir por estos colores Estas yo las compré En Walmart Lo que olía rico es esto Esto es una vela De el año pasado De la colección De la colección De playa Y tiene un olor Delicioso Así A qué huele Esto no huele a otoño Huele a limpio Era la velita esa Que la puse aquí Tengo también Esta calabaza Chicas Miren que bonita Pero tampoco la vamos a usar Este creo yo Que en este otoño Porque no quiero poner Mucho dorado Entonces me voy a basar En colores Nude Como les dije Y poco brillo Este cojín Creo que va a ir Perfecto Perfecto Para la decoración Yo lo tengo Hace mucho Lo compré En HomeGood Y tiene sus calabacitas Pero miren Va perfecto Con Mi sofá nuevo Miren que bonito queda Quiero ver Si encuentro Como Una mantica Del color Que voy a decorar Para darle Un poco de viveza Al sofá Y no se vea Todo tan blanco Lo que pusimos En En la cocina Allá En la otra casa Bueno En el apartamento Me encanta Pero tampoco Lo vamos a usar Todo esto Naranja No Miren chicas Más o menos Más o menos Vamos a irnos Por estos colores O estos O los que le dije De estos Así O todo así O de este Uno de estos dos Son los que voy a llevar Yo tengo Varias ramitas Tengo Garland También así Miren este Que bello Este me encanta Este Este es de Hobby Lobby Lo compré El año pasado Pero miren Que bonito Se ve Combinado Con esto Me gusta Se ve fino Se ve elegante Se ve sutil Se ve minimalista Miren el detalle Ah Tengo estas Estas Vamos a colocarlas Afuera Vamos a colocarlas Afuera Con Yo no recuerdo Donde compré Este Garland Sería en Hobby Lobby Porque tiene luces Entonces Lo vamos a colocar Allá afuera Con este Para que luzca También Quiero poner Unas cuantas cositas Allá afuera Como el portal Es tan grande No recargarlo Pero que si se vea Otoñal Aquí Se viraron Aquí En la cuadra A mis vecinos Les encanta Decorar Para Halloween Y aman Decorar Para Navidad Que yo Sufrí mucho El año pasado Porque no pude Decorar Nada 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 Para Navidad Espero este año Poner algo bonito Allá afuera Porque yo creo Que en mi casa Era la única oscura Todos decoran Aquí Muy bonito Me encanta Eso de esta cuadra Que Los vecinos Son muy festivos En cada estación Todos decoran Ahora para primavera Todos Chapean Ponen flores Están pendientes De su jardín Que todo se vea limpio Me encanta Eso de aquí Y bueno Miren Este de aquí Y nada Chicas Ay Si Tenemos este Arreglo Ay Este arreglo Está en la destrucción Como yo Vamos a Arreglarlo Bonito Porque yo creo Que lo voy a estar Colocando Miren que bonito Con la calabacita Esto fue un DIY Que yo hice Y nada Todas estas cositas Naranjas Voy a hacer Algunos arreglos Para allá Pero definitivamente El naranja No va aquí No va aquí Así que esperen Pronto Videos Miren Estos de aquí También Que bonitos Pero miren Yo también Tengo de estos Yo un año Que decoré de estos Y se veía todo Muy bonito En el apartamento Tengo variedad Creo que lo que tengo Que comprar Son algunos detalles Para lo que quiero Porque nada Del color Que yo quiero Hay Hay bien Poquitas Cosas Bien 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 Poquitas Cosas Aquí Del color Del color Siempre se Deja la decoración De otoño Hasta el día De acción De gracias Pero pocas Personas Dejan la decoración De otoño Hasta el día De acción De gracias En realidad Ya para acción De gracias Está todo montado Navidad No se sabe Si es El día Del pavo O noche buena Chicas Voy a dejar El video Hasta aquí Para subírselos Hoy Les mando Un beso A todas Mil bendiciones Nos vemos En el próximo Video Decorando Aquí Para Para Otoño Nadie La reina Del otoño Me voy a decorar Chicas Bye Chicas Saqué Las cajas Y les enseñé Bien poco Porque creo Que nada De aquí Casi nada De aquí Va para Mi nueva Decoración